20 años haciendo historietas prácticamente, pues en principio es porque a uno le gusta, no le gusta hacerlo. Si te pagan por eso es muy bueno. Para resumir, 5 años de trabajo, todo se terminaba en que todo se quedaba en el clóset y que no había muchas maneras de mover eso y venderlo y entrar a cadenas de distribución, porque era difícil. Se nos ocurrió la idea, bueno, en un inicio Álvaro y otros amigos que fueron como la etapa inicial del robot pensaron simplemente un medio que fuera como de distribución fácil, que pudiera ser gratuito y que pudiera llegar como masivamente sin tener que sacarle un peso pues a nadie. Esta publicación se acaba en un momentico, por ejemplo en una universidad antiguo que se pone y en cuestión de 15 minutos ya no hay. Y la idea de ROT era que funcionara como catálogo para otras publicaciones que se vendiéramos dentro del sello editorial y que a su vez funcionara como sistema de difusión. Lo otro es lo que publicamos en este momento, pues es, como les decía Johnny, es robot, es la gacetilla que sale gratis cada mes. Y Larva también, que es una revista, más o menos uno podría decir una revista anual, que Larva sí es una revista, digamos, mucho más elaborada y tiene participaciones pues no solamente de gente de Colombia, sino podríamos decir prácticamente de todo el mundo, sobre todo Latinoamérica. Pero digamos, hasta ahorita se da como los elementos necesarios, pues como la gente y el material humano necesario para poder conglomerarnos y hacerlo, digamos, no sé, como de manera legal. El objetivo es editarle, digamos, a gente que está trabajando en este momento en historietas en toda Colombia o incluso fuera de Colombia. Es un poco hacerle el trabajo un poco más fácil a la gente que está dibujando, un poco más fácil que lo que nos tocó a nosotros. La característica, digamos, o las circunstancias ahorita se han dado justamente para que, para que se empiecen a interesar estos periódicos y revistas de gran tiraje en publicar historietas. Yo creo que también es por ese hecho de la constancia y el esfuerzo de nosotros mismos, digámoslo así, pues porque también debemos como reconocer eso, ¿no? Nuestro esfuerzo nos ha llevado, digamos, allá. Y esperamos justamente que mucha gente más que viene detrás les sea un punto más fácil. Es mejor ser robot porque ser robot te hace hacer cosas chéveres como estas, como dibujar, ¿no? Y ser un poco más divertido. Y hacer historietas, que es que las historietas son muy divertidas y son para todos los públicos. No solo para los robots.